Pasaronla bien, pasaronla bien, que Dios te bendiga siempre, para siempre, por siempre. En la calle, en el gimnasio, él era pierrot. Quiero que vengas conmigo de ballet, quiero que te consigas una bandera de Puerto Rico, quiero que te hagas una máscara de Puerto Rico, no sé cómo le vaya a hacer, pero yo te quiero el viernes. Gracias a él se me quitó un trauma que yo tenía, Tere. Es que cada ocho días con él era abanderado en la Arena México y en la escuela nunca fui abanderado. Algo bonito, ¿no? Porque me acuerdo que lo acosté en la cama y me dice, a ver, mueve para arriba. Y le hago la cama, ¿no? Y agarra y me dice, no le entendía, ¿no? Y agarra y me dice, puñeta, que me tapes los pies. Yo dije, no, ese ya está bien. ¿Qué quieres decirle a la afición de Puerto Rico? ¿Quieres agradecerle? Agradecerle a Dios. Adiós, a la afición también, a la afición de Puerto Rico. Sí. Te da todavía mucha nostalgia, ¿verdad? Sí. Pero tú siempre dices, ¿cuál es tu frase con la que siempre concluyes? ¿Arriba? ¿Arriba? Puerto Rico. Y a tu solo es mes jefe. Arriba Puerto Rico. Hola. Le di indos, tragan pa'les. Eso. Que chinguen a su madre. Todos ustedes.